Hay Marino aquí. ¿Qué hace Marino para acá? ¿Y a usted le gusta ese Marino? Oye. ¿Eh? Señores Marino. Señores, la canteca... No, este es el 1 a 1. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Salió más el win-win? El 1 a 2 a 1. ¿Se ha denominado la punta señores? ¿Puime la segunda? No le viene a dominar la puerta de venta Ellos son fanáticos, manda para todo el mundo Pero Wilmer no le quiere sacar el pie señores Wilmer viene pegadito No le viene a dominar la puerta Tu me la inaugura Estijos Title Wilmer 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 ¡No! 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 Estoy ampliando distancia. ¡Puede que siga la segunda! ¡メ burstsas! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.